¡Hola a todos y bienvenidos a mi canal y a mi cocina! Hoy vamos a preparar una trucha marinada en aceite de oliva y en eldo. Es la misma receta que hacemos con el salmón marinado, pero en esta ocasión lo vamos a hacer con trucha. Todos los ingredientes y cantidades como siempre al final del vídeo y también os los dejo en la cajita de descripción. No os la perdáis porque es una receta súper fácil, donde además en casa queda mucho más natural y que es una receta comodín. Con ella podemos preparar un montón de cosas. Lo primero que hemos preparado ha sido estas tostas, pero se puede utilizar con pasta, para hojaldres, un sinfín. Todo lo que se os ocurra queda buenísimo. Así que nada, vamos a empezar con esta riquísima trucha marinada. Antes de ponerle la sal y el azúcar que le vamos a poner, vamos a retirar cualquier espina que veamos. Vamos a poner una cama de sal gruesa y un poquito de azúcar. Lo vamos a remover bien. Y lo vamos a aplanar. Vamos a poner aquí los lomos de trucha. Y ahora vamos a cubrir de sal. Vamos a ir cubriendo bien. Y vamos a dejar en la nevera, o en un sitio donde haya frío, durante 24 horas. Se le puede poner peso encima. Yo no le voy a poner porque no son lomos tampoco muy gruesos. Y bueno, pues yo creo que la cantidad en proporción de sal y azúcar va a hacer que el pescado pierda bien la humedad para luego poderlo marinar. Así que yo lo voy a dejar así. Bien, ya han pasado las 24 horas. Ahora lo que vamos a hacer es sacar los lomos de trucha de esa sal y azúcar. Y los vamos a pasar por agua fría y los vamos a secar muy bien con papel absorbente. Y ahora, al igual que hacíamos con el salmón marinado, vamos partiendo. Y vamos poniendo en un bol o en un recipiente que hayamos elegido, iremos alternando un poquito de eneldo, un poquito de aceite de oliva virgen extra, así hasta terminar con los dos lomos. Así que vamos a ponernos un poco de música y a disfrutar. Iremos retirando esas partes blancas que han quedado, las iremos retirando conforme vayan saliendo. Y ya la tenemos partida. Terminamos con un poquito más de eneldo por encima y terminamos de cubrir en aceite de oliva. La conservación dura perfectamente un mes en la nevera. Daos cuenta que ya le hemos hecho el tratamiento de la sal y que el aceite de oliva es un buen conservante. Más o menos así, un mes la podemos tener tranquilamente en la nevera. No va a durar, no va a durar tanto porque está muy rica. Pero bueno, se puede intentar. Vamos a hacer una presentación, os voy a proponer una tosta, está muy rica. Y ya pues nos despedimos hasta la próxima. Vamos a poner a tostar un par de rebanadas de pan. Yo lo he comprado de espelta con sésamo. Vamos a ponerlo a tostar un poquito, que no quede demasiado crujiente tampoco. Vamos a poner ahora encima una capita de mermelada de tomate. Tenéis la receta disponible. Si no tenéis mermelada de tomate, podéis ponerle un par de rodajitas de tomate fresco, que también va a quedar muy rica. También queda muy rica la trucha en tostas con queso fresco. Si os gusta también es otra buena opción. Ahora le colocamos por encima algún filete del olor de trucha, de los que acabamos de marinar. Y si queréis, o si os gustan, podemos ponerle unas poquitas huevas de lumpo, de mullol, de lo que os guste. Pues bien amigos, ya tenemos aquí nuestra trucha marinada. Espero que os haya gustado. Ya habéis visto lo súper fácil que es prepararla en casa y que desde luego queda de una manera muchísimo más natural. Que la disfrutéis. Nosotros nos vemos en la próxima. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!